Ah, dos manos sobre mi piel Vamos a dejarnos llevar otra vez por la locura Nadando entre las olas de este mar Dejarnos llevar por la corriente Donde nadie nos encuentre en esta isla desierta Y ya llevo tiempo esperando que te acerques a mí Y aunque nos alejemos siempre la marea te arrastrará hacia mí Y si nos distanteamos dentro de unos años sabré regresar hacia ti Porque en la locura que creamos nadie más la podrá vivir Manos sobre mi piel Vamos a dejarnos llevar otra vez por la locura Nadando entre las olas de este mar Dejándonos llevar por la corriente Donde nadie nos encuentre en esta isla desierta Donde nadie nos encuentre en esta isla desierta Donde nadie nos encuentre en esta isla desierta Donde nadie nos encuentre en esta isla desierta